Calma Sabes lo que haces Trasciendes y tienes sentido Las cosas que no me has dicho Calma Sabes lo que haces Seduce el silencio Mi cara Dibujas la calma Del día Y yo quiero Montarme En tu lecho de flores Que perfumes Mis tardes Que le pongas a cohes Y yo quiero Montarme En tu lecho de flores Que perfumes Mis tardes Que le pongas a cohes En tu lecho de una Calma, sabes lo que haces Trasciendes y tienes sentido Las cosas que no me has dicho Calma, sabes lo que haces Seduce el silencio mi cara Dibujas la calma del día Y yo quiero montarme En tu lecho de flores Que perfumes mis tardes Que le pongas acordes Y yo quiero montarme En tu lecho de flores Que perfumes mis tardes Que le pongas acordes Subtitleado por Joltes La vida Bueno, yo soy la Negra Marta Esta canción se llama La Calma Es muy fácil de tocar Tiene Los acordes que tiene Se van moviendo de lugar Pero casi siempre son los mismos Salvo alguno diferente Es un La menor 7 Arranca con la introducción Do mayor Sol Y Re Para la introducción Para la estrofa Arranca el La menor 7 Do Si menor Y Re Va haciendo siempre la vuelta Y en el estribillo igual Eso Y ese Re Después hay una parte del medio Donde es como un cantito Antes de entrar Como a la parte instrumental De nuevo Y lo único cambio que hace Es que hace el La menor 7 Hace un Do Y hace un Sol Para ir de nuevo Al Re Eso sería Esta canción Viene a hablar De lo que pasa Después de una gran tormenta Digamos Así De cosas Entonces Es como Llegar A la paz Y a la tranquilidad Necesaria Que vino Y se hizo como una canción En otras canciones Me he pasado De la parte de la tormenta Y esto fue como una Como aflojar eso Y sentirme de verdad Un poco así Como Que había pasado lo peor Y para reinventarme En otra cosa El momento Se hizo diferente Y se hizo así Como Tranquila Y pensé en eso Como La sensación De la calma La sensación De estar en paz Minutos Así como De quedarse quieto De estar en silencio Con uno Y estar en paz Con uno Sobre todo Y eso fue lo que dio Lugar a la canción Cada tanto Saco Agrego algún tema De De alguien Conocido Y Por ejemplo De los Touch Saco muchos temas De Jota Saco temas Porque me gusta Cantarlos con ellos También Y por ahí Si He sumado Alguna versión Reciente Un tema De los Touch Te fuiste Sin saludar Por ejemplo Hice una versión ¿No te acordes? Y es Hoy te miré Por primera vez Es de otro lugar Hoy te encontré Y supe que Las cosas daban Para un poco más Un día de sol Te quedas rondando Y ya no te vas Por más que dudes Espero que pase lo que tenga que pasar Por ejemplo Este me encanta Y me gusta Entonces lo toco De vez en cuando Hay una canción Que es No sé Es muy sentida Para mí No sé Me encanta tocarla Y es como que me ayuda A arrancar siempre Y yo casi siempre Arranco con esa canción O si estoy en la guitarra Y pinta Tocar canciones Y demás Así como Para romper la timidez Toco una canción De De Lucio Mantel Que se llama Nadie en el espejo Que es como una Vidalita Y que me encanta Y como que me da una Me cómoda Digamos Por decirlo de alguna forma Entonces empiezo Trato de ver en vos Encuentro un reloj Un silencio Un quejido sin vos Un ojo, un reloj Y mi vocación Suelo creer que hay Algo que mira Alguien a encontrar Pero me estrelló al fin Como un reflejo De reflejo Por ejemplo Esa es una canción Que la toco siempre La toco cuando Cuando me pinta La toco Y me encanta Y es como Me da como una cosita así Para Me relaja Me hace entrar así En la música de otro lado Hermosa Gracias